Los heridos en su gran mayoría de gravedad fueron referidos hasta el Hospital Público de San Juan de la Maguana, donde están siendo atendidos por un equipo de médicos. Varias ambulancias se encargaron de transportar los heridos en su gran mayoría de nacionalidad haitiana, y estos resultaron con las heridas cuando eran transportados por la carretera de Matayayas, y una patana chocó de frente dicho camión, según informaron autoridades de la defensa civil que le dieron los primeros auxilios a los accidentados. Arrancamos para allá, recogimos los heridos, los trajimos al Hospital de la Mata, luego le dejamos los muertos allá al camión de los bomberos y vinimos con los graves, y estamos dando asistencia médica lo más rápido que se pueda. En el accidente murieron dos personas, en tanto que algunos de los heridos quedaron en un completo estado de gravedad, y la mayoría de los golpes los recibieron en la cabeza. Este accidente de tránsito ocurrió en la comunidad Lojovillo, perteneciente a Matayayas, en la fronteriza provincia de Elías Piña. 20 personas heridas y dos muertos fue el resultado de este accidente, ocurrido entre una patana y un camión. La gran cantidad de heridos son de nacionalidad haitiana. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro.